¡Hola, bebés! Ya tiene como dos meses que ustedes están en consternación extrema preguntándome si voy a ir a IDC México 2017, pero seguramente si ya leyeron el título del video y ya vieron que estoy usando mi maravilloso headband de alguien, podrán adivinar qué exactamente me ves. Ahí nos veremos. Entonces, ustedes y yo bajo el cielo eléctrico para bailar, intercambiar candies y abrazarnos mucho y conocernos y me va a dar un chorro de gusto verlos ahí. Pero este video no es para eso. No, 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 no. Este va a ser el primer video de tutoriales Raver 2017 y estoy en felicidad extremísima porque uno de los dos días, aún no sé cuál, voy a ir como que de tema alienígena galáctico y obviamente hice un chorro de candies de alien. Entonces quiero enseñarles cómo hacerlos por si ustedes también quieren como que hacer unos aliencillos para intercambiar o para adornarse ustedes o para lo que ustedes quieran, pues ya así como que digan, oh, a nadie me enseñó a hacer este alien. Así que vamos a aprender a hacer este candy súper fácil de alien y como siempre todo lo que necesitamos es cuentas de colores, hilo elástico y tijeras. Ok, ahora alinee así estas cuentas para que no se confundan en esta parte. A estas les vamos a llamar columnas, las que llevan dos cuentitas y a estas les vamos a llamar sencillas. Entonces lo que tenemos que hacer para formar una columna es poner una cuenta en cada punta del hilo y dejar que se vaya hasta atrás. Y para hacer una sencilla, juntamos las dos puntas del hilo y la pasamos a través de una cuenta. Ok, nos va a quedar algo así. Es una columna y es una sencilla. Vamos a hacer esto hasta que tengamos cinco columnas y cuatro sencillas. Ok, entonces aquí está. Una, dos, tres, cuatro. Cinco columnas, una, dos, tres, cuatro sencillas. Ahora vamos a amarrar las dos puntas de nuestro hilo. Recuerden que yo siempre les recomiendo hacer un nudo triple para que no se les vaya a zafar. Ok, vamos a continuar la cabeza de la línea hacia arriba. Vamos a tomar la punta del hilo, la que ustedes elijan, y la pasamos a través de una de las últimas cuentas de columna. Y le añadimos otra cuenta. Y la pasamos por la cuenta que sigue. Y hacemos esto hasta llegar al final. Ya que llegaste al final, pasa el hilo a través de la última cuenta que pusiste. Y agrega una cuenta más. Y sigue así hasta llegar al final. De nuevo agarramos el hilo y lo ponemos por la última cuenta que pusimos. Y añadimos dos cuentas más. Volvemos a pasar el hilo por la última cuenta que pusimos. Y le vamos a agregar la última cuenta. Ahora ya que pusimos esta cuenta, ya vimos que nos quedó aquí como que el piquito de la cabeza del alien. Vamos a pasar el hilo por estas cuatro cuentas. Les digo la verdad, pueden pasarlo. A ver, voy a voltearlo porque se me hace más fácil. Pueden pasarlo por dos cuentas o tres nada más, pero la verdad soy súper paranoica. Para que no se me rompan los candies. Entonces a mí me gusta como hacerlos muy seguros. Entonces no les quita nada de tiempo y pónganlo hasta el final. Bueno, ya que pusieron el hilo hasta acá, lo que van a hacer es... Ok, ya que tienen el hilo aquí saliendo... Van a pasarlo por abajo de este hilo que une a estas dos cuentas. El que tiene aquí el nudito. Van a pasar la punta del hilo. Espero que se esté viendo bien. Aquí abajo. Y jalan. Y ya justamente antes de terminar cuando les queda aquí como esto. Pasan el hilo aquí a través. Y jalan. Y ya se hizo un nudito. Y repitan esto, ya saben, tres veces. Bebé, es que horror. Hice todo mal porque me di cuenta después de tomarme un pequeño break que no estaba grabando. Entonces vamos a retomar desde esta parte. Ya terminamos aquí la cabeza del alien. Entonces ahora vamos a tomar el hilo sobrante de la parte de abajo. Y vamos a atravesarlo a través de la última cuenta de la columna. Y vamos a poner una... Y vamos a poner una cuenta negra. Atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Si se deja. Ahí está. Déjenme decirles que hacer esto con uñas largas es un poco complicado. Pero ustedes, bebés, perseveren. Ahora vamos a poner una cuenta verde. Atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Ponemos otra cuenta verde. Y atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Y por último vamos a colocar una cuenta de color negro. Ay, se me está trabando porque creo que el hilo quedó muy largo. En fin. Una cuenta negra. Perfecto. Oigan, ustedes pueden hacer su candy de aquí para acá, de aquí para acá. Pero a mí la verdad se me hace muy complicado ir como de izquierda a derecha. Entonces yo le voy a dar la vuelta. Además les aviso para que no se confundan. Ahora vamos a poner una cuenta verde en la punta del hilo. Y lo atravesamos a través de la última cuenta que pusimos que es esta negra del ojito. Vamos a poner otra cuenta de color negro. Y atravesamos el hilo a través de esta cuenta que sigue. Acuérdense que todo el proceso es exactamente igual. Ponemos una cuenta verde. Y la atravesamos a través de esta otra cuenta. Ponemos una cuenta negra. Y pasamos la punta del hilo por esta cuenta. Y ahora vamos a hacer algo que yo sé que les encanta y les fascina. Que es un loop. Vamos a poner una cuenta verde en la punta del hilo. Y si se fijan, en esta parte va a quedar así como suelta. O sea, no tiene como de dónde agarrar. Vamos a pasar la punta del hilo por la cuenta que está inmediatamente arriba. Y jalamos. Y luego pasamos la punta del hilo por la cuenta que acabamos de poner. Así. Ok, ya vieron que quedó ya como más segura. Y ahora lo que hay que hacer es atravesar la punta del hilo. Aquí pasarla por abajo de este hilito que une a estas dos cuentas. Voy a ver si ustedes pueden verlo así. Vamos a atravesarlo aquí abajo de este hilo que une aquí. Que es más o menos, es techo igual que lo que hicimos arriba. Pero me interesa que lo vean bien. Y ya pasamos la punta por esta parte. Miren, si no lo quieren hacer tres veces en esta parte del proceso, no hay tanto problema. Pero sí es muy importante que hagan esto tres veces cuando el candy va a cerrar. Para evitar reyver casos de la vida real en el dance floor cuando sus candies se rompan. Y así. Entonces, bueno, en este punto de la vida podemos hacer nada más dos porque nuestro hilo va a seguir conectando. Bueno, ya le dimos la vuelta. Vamos a pasar el hilo a través de la última cuenta que pusimos. Y tengan cuidado porque cuando empiecen a hacer nudos ya es como más difícil pasar el hilo. Especialmente este, por ejemplo, que este es un poco grueso. Hay unos más delgados. Pero, en fin. Bueno, ahora vamos a poner una cuenta negra. Pasamos el hilo por la última cuenta negra. Pondremos otra cuenta negra. Y lo pasamos por la cuenta que sigue, que es esta. Esta hilo es de puras cuentas negras. Que ustedes sigan hasta el final. Ya saben cuál es el procedimiento. Nada nuevo. Ok. Ya llegamos aquí al final. Y le damos la vuelta. Vamos a poner una cuenta del color del alien. Y pasamos el hilo a través de la última que pusimos. Ponemos una cuenta negra. Pasamos el hilo a través de la que sigue. Y ya está. Una cuenta verde. Pasamos el hilo a través de la que sigue. Ahí. Ahora otra cuenta negra. Pasamos el hilo a través de la cuenta que sigue. Vamos a poner una cuenta del color del alien. Y adivinen qué. Efectivamente, tenemos que hacer un look otra vez. Pasamos la punta del hilo por la cuenta que está inmediatamente arriba. Con mucho cuidado. Jalamos. Acomodamos la cuenta. Eso es. Pasamos la punta del hilo por la cuenta que acabamos de poner. Y vamos a pasar la punta del hilo. Ya saben. Unas dos o tres veces, si quieren estar seguros. Abajo de este hilo que las conecta. Jalamos. Jalamos. Y pasamos el hilo a través de esta parte. Un par de veces, cuando menos. No es por nada, pero es que estos aliens se ven súper padres. Ya hice varias piezas de candy que me voy a llevar a Ibiza y con aliens. Y la verdad es que se ven súper cool. Así que, por favor, si me encuentran el día que voy vestida así como de temática de alien, Please intercambiemos aliens. O, no sé, si ya no me quedan aliens, intercambiemos algo. Tomemos unas fotos, no sé. Divirtámonos. Ok. Ahora le vamos a dar la vuelta otra vez. Y en esta parte ya se va a ir haciendo como que el piquito en la cabeza del alien. Así que en esta ocasión ya no agregamos ninguna cuenta. Y vamos a pasar la punta del hilo a través de esta última cuenta. Para quitarle volumen. Y ahora sí, ponemos una cuenta verde. Atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Ah, ya vamos a acabar los ojos en esta parte. Ponemos una cuenta negra. Atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Ponemos otra cuenta negra. Atravesamos el hilo por la cuenta que sigue. Y por último, colocamos una cuenta de color verde. Y atravesamos el hilo por la última cuenta de acá. Le damos la vuelta. Y ya de aquí van a ser puras cuentas verdes. Entonces atravesamos el hilo sin agregar ninguna cuenta por la última que pusimos. Eso es todo. Y vamos a hacer una fila de puras cuentas verdes. Terminamos. Damos la vuelta. Ahora sí, agregamos una cuenta. Pasamos el hilo por abajo de la última cuenta que pusimos. Y seguimos añadiendo cuentas verdes. Hasta llegar al final. Ya estamos por terminar, bebés. Ya nos faltan súper, súper poquitas cuentas. ¡Yay! Está tomando forma nuestro alien. Ok, aquí es donde teníamos que hacer un loop, bebecitos míos. Pero, como lo hemos hecho cien mil veces, ya sabemos cómo se hace esto. Pasamos el hilo por la cuenta que está inmediatamente arriba. Aguas, porque cuando ya hay como cuentas de este lado, por ejemplo, se vuelve un poquito más complicado. Pero háganlo con mil paciencia y cuidado. Ok, ya salió. Y lo pasamos por la cuenta que pusimos. Y le hacemos un nudito, como ya sabemos. Siempre me he preguntado si realmente les están sirviendo sus tutoriales así como que ustedes dijeran, ¡Ay! Es que no me salía hacer tal cosa. Y mi tutorial ya me sale. Entonces, cuéntenme cuáles son sus experiencias. Cuéntenme aprovechando si ya habían hecho candies antes o los empezaron a hacer con tutoriales. Yo la verdad es que me enseñé sola. Y así. Entonces, sufrí, sufrí mucho. De hecho, descubrí cómo hacer el loop yo misma. No, no les cuento cuántas piezas de candy arruiné haciéndolo, pero ahora ya lo sé hacer bien. Ok, terminamos el loop. Le damos la vuelta. Y ya, bebés. Ese creo fue nuestro último loop. Pasamos el hilo por la última cuenta. Que pusimos. ¡Yay! Ya nos faltan bien poquititas. Vamos a poner otra hilera de cuentas verdes. Ya se sabe en el procedimiento. Ok. Le damos la vuelta. Pasamos la punta del hilo por la última cuenta que pusimos. Y solo nos faltan tres cuentas. ¡Qué emocionante! Agregamos una cuenta verde. Pasamos aquí el hilo. Le agregamos otra cuenta verde. Pasamos el hilo por la última cuenta. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Pasamos el hilo por la última cuenta que pusimos. Y vamos a colocar la última cuenta, bebés. Y ahora vamos a pasar el hilo por estas tres cuentas de aquí. Aquí va una. Dos. ¡Ay, ching! Se vuelve un poco más difícil cuando ya el candy está más completo. Pero háganlo con mucho cuidado. Ok. La pasamos por estas dos. Y vamos a cerrar con un loop. Ya saben, vamos a pasar el hilo a través de esta parte del hilo que conecta las dos cuentas. Aquí, bebés, de verdad, de verdad, de verdad, sí háganle un triple loop. Yo sé que suena medio... ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, Arabian! Para sus abuelas. Pero es que es en serio. O sea, yo he hecho candies con un nudo doble. Y he sufrido las consecuencias y la pena de un candy roto mientras bailo. Entonces, no, no está cool. De verdad, les tomas cinco segundos hacerle un nudo más. O sea, que les cuesta, bebés, que les cuesta. Pray por el tercer loop. Ok. Ya hicimos dos. Falta uno. Yay. Súper, bebés, súper bien. Ok. Ya tenemos listo el último loop. Vamos a tirar con firmeza para que el nudo esté como bien apretadito. Y vamos a tomar nuestras mágicas tijeras y a cortar los excesos de hilo de los dos lados. Súper. Bueno, ahora miren, si les pasa esto, que les queda como arrugadito el candy, no se preocupen. Es porque pues el hilo es elástico y lo han estado como estirando y todo para hacer los nudos. Entonces, lo que pueden hacer es tomarlo entre sus manos y hacerle como así frotarlo hacia arriba y hacia abajo. Como para que las cuentas se acomoden bien. Entonces, frótenlo un poco. Estírenlo tantito. Y ya solito se acomoda. Y ya está listo nuestro súper alien candy. ¿Qué les pareció? ¿A poco no estuvo súper fácil? Lo van a tener listo así en cinco minutos ya lo van a tener y van a querer hacer uno y otro y otro y otro. Yo hice varios, de hecho hice de varios colores. Aquí pueden ver uno rosa que hice así de collarcín. Aquí pueden ver uno morado que hice así como de pulserilla rara. Oigan, como ya es tradición desde el año pasado, cada vez que yo hago un candy aquí en Tutoriales Raver se los voy a regalar en EDC cuando cualquiera de ustedes me encuentre. Y la dinámica va a ser igualita que el año pasado. Si tú me llegas a ver en EDC, corre a buscarme y dime, ahora bien, quiero uno de los candies que hiciste en tus videos. Y si todavía lo tengo, bebé, puedes elegir el que más te guste que yo haya hecho en un video y con gusto será todo tuyo. Ya saben que me da un buen de gusto encontrármelos en EDC y abrazarnos un chorro y tomarnos fotos, intercambiar candies y bailar un rato y súper padre. Me encanta conocerlos, de verdad, de verdad, ya no puedo esperar. Cuéntame en los comentarios qué otra cosa te gustaría que enseñaras hacer ahora para EDC 2017. Por favor, por favor, si te gustó este video no olvides compartirlo en redes sociales, darle like y suscribirte y activar la campanita. Y eso es todo por el video de hoy, baby corneos amados míos. Les mando un beso, los amito, los vemos en el próximo video. Bye. Ah, y le mando un saludo súper especial a Tocho, bebé, besitos mil. Obviamente no se lo tienen que poner en la cabeza como yo, o sea, esto es una idea. Ya saben que lo pueden poner en sus candy cups, los pueden poner en collares, los pueden poner en lo que ustedes quieran. Pero sí, yo voy a usar esto. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque yo lo... Swag.